¿Qué es la nueva guía para preparar la parte didáctica de las oposiciones de Organización y Gestión Comercial, OGC, de Secundaria Formación Profesional? Bueno, cada año los preparadores, cuando termina el proceso, normalmente en julio-agosto, pues revisamos en detalle cómo ha sido ese año, tanto la parte de temas, como práctica, como didáctica y qué podemos mejorar. Esto forma parte de la labor normal y de un opositor cada año al terminar el proceso, un proceso muy intenso. Pero es que además este año, en lo que son especiales de formación profesional, a partir de septiembre se comienza a implantar de forma progresiva, por lo que es la nueva ley de formación profesional. Entonces, esta ley trae cambios muy profundos, no sólo en lo que es la impartición de los módulos, sino en las programaciones didácticas, tanto para los centros como para las oposiciones. El principal cambio, podemos decir que se dualiza toda la FP. Ya no se va a hacer únicamente prácticas en el segundo curso, lo que se denominaba la formación en centros de trabajo, sino que ya desde primero todos los módulos que tienen estándares de competencias profesionales se dualizan. Esto implica, dualizar no implica sólo que va a ser como era en segundo la formación en centros de trabajo. No, dualizar implica que tenemos unos objetivos para alumnos, resultados de aprendizaje, y ahora estos resultados de aprendizaje, algunos de ellos se van a compartir con las empresas. Entonces, digamos que se imparten de forma conjunta en el centro educativo y en la empresa. Esto va a implicar, a nivel de programación didáctica, por recoger esta situación. Es lo que veremos que se denomina el plan de formación en la empresa. Estos resultados de aprendizaje, cómo se evalúan en el centro y cómo se evalúan en lo que es la empresa. Entonces, digamos que el cambio va a ser muy importante este año, a nivel de programaciones didácticas. Bien, entonces aquí voy a poner ahora el índice. Las guías son más de 100 páginas, con enlaces, materiales complementarios, etcétera. Bueno, digamos, aparte estas de más de 100 páginas. El índice lo pongo ahí y primero leo el índice y voy comentando un poco los aspectos más relevantes de cada apartado. Estrategia del opositor de organización y gestión comercial ante la nueva ley de formación profesional. 0. La productividad del opositor en la parte didáctica. 1. ¿Cuándo empezar la didáctica? 2. ¿A qué nos enfrentamos? 3. Los seis grandes errores en la didáctica. 4. ¿Cómo elegir el módulo? 5. Los cinco pasos previos para redactar la programación didáctica. 6. La redacción de la programación didáctica punto a punto. 7. La redacción de las unidades didácticas o unidades de trabajo punto a punto. Y 8. Envíame tu didáctica para que te la revise. Y finalmente, como siempre, tenemos el anexo, los testimonios de opositores aprobados y sus programaciones didácticas que elaboraron en el proceso de oposición. Bueno, ahora voy a comentar brevemente cada apartado y de lo que sería la guía. Primero, estrategia del opositor de organización y gestión comercial ante la nueva ley de formación profesional. Bueno, como he comentado, trae muchos cambios. Entonces, desde el punto de vista del opositor, lo primero que hay que ser consciente es de la incertidumbre normativa que va a existir el lunes 2 de septiembre cuando los centros arranquen el nuevo curso y cómo gestionar esta incertidumbre en lo que es la elaboración de la didáctica para ser lo más eficientes posibles. El punto cero, la productividad en la parte didáctica, es un habitual en todos nuestros materiales. Cuando estamos en una posición grupo 1 que requiere miles de horas de trabajo, pues el ser productivo y aprovechar el mayor porcentaje de cada hora estudiada marca la diferencia entre los opositores que están entre el 10% mejor y los opositores que están entre el 10% peor. La productividad, como decía John Maynard Keynes, lo es todo. ¿Cuándo empezar la didáctica? Bueno, es una pregunta frecuente todos los años. Y este año, además, que tenemos todo este, digamos, este cacao de la nueva ley de formación profesional, pues es lo más relevante. ¿A qué nos enfrentamos? En este apartado repasaremos juntos lo que es la parte didáctica de la oposición, ¿no? La defensa de lo que es la programación didáctica en primer lugar y después de una unidad didáctica, unidad de trabajo en la segunda parte de lo que se denomina la encerrona. Bien, tenemos el punto 3, los 6 grandes errores en la didáctica. A lo largo de toda la guía, de las más de 100 páginas, se señalan muchos errores, comentarios, detalles típicos, pero en esta parte lo que hacemos es, lo que he hecho es, en mi experiencia todos estos años, seleccionar esos 6 grandes errores que cometen el 90% los opositores que les supone sacar una nota pues más baja la que debía. Entonces, simplemente eliminando estos errores, pues normalmente lo que es la nota ya aspiras a estar en el 20% mejor de lo que es las defensas presentadas, ¿no? Vamos al punto 4, ¿cómo elegir el módulo? Bueno, Organización y Gestión Comercial tiene atribución docente principalmente en módulos de formación profesional. Tampoco hay que olvidar que también tiene atribución docente en materias de ESO y bacherato, ¿no? Pero su principal atribución docente es en formación profesional. Además, tiene una gran cantidad de módulos que podemos programar. Bien, es muy importante elegir bien el módulo. Opositores que lo eligen mal dedican semanas, si no meses, y después se dan cuenta de que no era el módulo adecuado para ellos, con la pérdida de tiempo, energía y frustración que esto implica. Por eso dedicamos un apartado entero a lo que es la elección del módulo a programar. El punto 5, tenemos los 5 pasos previos para redactar la programación didáctica. Bueno, antes de empezar, hay que estar preparado. Cuanto más preparados estemos de inicio, más fácil, más rápido y mejor nos va a quedar la programación didáctica. Pues eso lo estudiamos en este punto. Los puntos 6 y 7 es punto a punto, cómo se elabora la programación didáctica, y unidades didácticas, unidades de trabajo, desde la portada hasta la última línea que presentamos, o a la contraportada punto a punto, con ejemplos prácticos, reales y consejos concretos. El punto 8 es envíame tu didáctica para que te la revise. Bueno, pues aquí comento los pasos para ayudarte a que presentes la mejor didáctica posible a las oposiciones y aspires una mejor nota. Y finalmente está el anexo de testimonios y materiales reales de opositores de éxito. Bueno, pues tenemos opositores que son muy generosos y cada año comparten no solo sus testimonios, su experiencia de cómo ha sido el proceso de oposiciones para ellos, sino los materiales que emplearon. Evidentemente nosotros no compartimos ningún material de un opositor sin su consentimiento expreso, previo y claro. Pero afortunadamente cada año tenemos opositores que son muy generosos, han pasado un proceso muy duro y quieren compartir esa experiencia y esos materiales con las siguientes promociones de nuestros opositores porque saben perfectamente lo duro que es estar del otro lado. Este año además hemos estrenado un nuevo formato que es el testimonio en vídeo. Lo primero que vas a ver en los testimonios es el testimonio de Sergio, que ha probado la primera y sin experiencia docente. Las oposiciones, eso sí, vas a ver que estudiaba mucho y muy duro cada día. Y leer los testimonios siempre es impactante cuando lo ves en vídeo, la cara, la expresión, lo que es el lenguaje gestual, pues es impresionante. Pues nada, con esto solo comentar que espero que la guía sea muy útil y adelante porque nos queda un curso de oposiciones hasta julio de 2025 realmente a nivel de formación profesional muy movido, muy interesante, con mucha incertidumbre y muchos nervios en cuanto a la organización de cada comunidad autónoma.